Dios les bendiga a todos, un placer estar acá en medio de ustedes, un saludo a todos los misioneros, al hermano Reynel, a la hermana Luz Marina y bueno es para mí una bendición estar acá y todavía poder contar parte de la historia de estos fabulosos 15 años que Dios nos permitió trabajar acá nueve años pero que nos fuimos sin nunca salirnos de acá porque acá queda un pedazo de nuestro corazón, amamos esta nación, igualmente aprendimos a amar a Italia, amamos a Europa, amamos la obra de Dios así que para mí es una gran bendición estar acá pero la bendición también trae responsabilidad así que es una gran responsabilidad, yo siempre he dicho predicar a Jesucristo es una bendición porque uno siempre lo tiene ahí, nunca lo deja uno solo pero es responsabilidad porque él está escuchando lo que uno dice de él, si entonces espero estar en sintonía con el Espíritu Santo para que él me diga es eso lo que yo quería decir en esta mañana, yo les invito hermano a que estemos en pie, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y si usted está en este lugar es porque usted sabe que acá está la fuente, acá hay palabra, acá hay bendición, acá hay abundancia y dígale al Señor que usted lo quiere oír, amén, yo lo quiero oír, estoy seguro de que Dios quiere hablar, soberano Dios en esta, en este día ya te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por esta inmensa bendición y privilegio que nos da de estar acá, yo te ruego Señor que bendigas tu pueblo con tu palabra, ayúdanos Señor, usa Señor este siervo en tu misericordia Jesús, en tu nombre Jesús, amén. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor primera, epístola universal de Juan capítulo 1, vamos a leer cuatro versos de la palabra de Dios cuatro versos la palabra de vida amén que tal si lo leemos todos unánimes estos cuatro versos en el nombre de Jesucristo lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó todos lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo esta cosa os escribimos para que para que vuestro gozo amén gloria al Señor démosle una alabanza al Señor tomen asiento tenga la bondad bueno gracias al Señor ayer escuchando la palabra a través del hermano Ramiro estaba preocupado porque si es que el hermano nos tocó todos los temas en la enseñanza y si eso digo yo que soy el segundo entonces el que le toque de último no sé qué va a pasar pero seguro que Dios tiene a mí me gusta mucho la sintonía de Juan y de Pedro o de Pedro y de Juan siempre yo me encuentro muchas veces que el que tomaba la vocería en muchas ocasiones era Pedro pero siempre hablaban de una forma conjunta no individual o sea había una sintonía había una comunión y cuando estaba el cojo a la puerta del templo Pedro le dijo míranos Pedro no le dijo mírame y luego le dijo de lo que tenemos qué bueno es que la iglesia en España y en el mundo entero nosotros tengamos una sintonía de unidad una sintonía de adoración de reconocimiento a Jesucristo y que no tengan que decir miren al pastor sino que la iglesia entera diga míranos no tenemos nosotros no tenemos lo que la gente no necesita porque el cojo no necesitaba dinero ese cojo tenía más dinero que todos los pastores porque si hacía a la puerta del templo y la gente cuando se acercaba a Dios con el espíritu religioso iba sensible a ayudar al prójimo el hombre se hizo en el lugar perfecto estaba bien ubicado ese hombre estaba mejor económicamente que Pedro pero la gente nosotros tenemos no lo que la gente nos está pidiendo nosotros tenemos lo que la gente necesita que es diferente y en esa sintonía de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántese pero no se quede estático camine salte alabe y esto provocó un escándalo como lo escuchábamos ayer quiero hablar un poco acerca de ser llenos del Espíritu Santo porque la clave o la palabra que nosotros nos encontramos en hechos de las apóstoles llenos y quiero siento de parte de Dios de pronto inclinarme con una óptica no será la única óptica pero yo creo que no se llena de la noche a la mañana yo no creo que ser lleno es un caso aislado un caso accidental yo no creo que venir aquí a esta convención voy a llenarme no esto no es un caso aislado esto forma parte de una consecuencia de un programa y vamos a estudiar un poco la las experiencias de Pedro como Dios con estos hombres con Juan con Pedro se da la tarea de llenarlos pero es un proceso usted cree cuántas predicaciones escucharon los discípulos directamente de Jesucristo y ellos fueron llenos en ese momento cuántos milagros de parte del ministerio más frutífero que se puede conocer y ellos fueron testigos oculares presenciales de tantas situaciones ustedes usted cree que Pedro quedó vacío después de la experiencia cuando estaba la tempestad tan conocido estos pasajes y Pedro con los otros atemorizados y de pronto veía a la distancia alguien que se acercaba y ellos llenos de temor no veían a Jesucristo porque les digo en el nombre del Señor el miedo nos desdibuja a Jesucristo nos hace ver lo que no es y Jesucristo se sigue acercando y dice no tengas temor yo soy y ellos sabían como hebreos que el yo soy del antiguo testamento es el que tiene dominio sobre las aguas ese yo soy fue el que abrió el mar el que permitió que el pueblo de Israel saliese y si él se presenta como el yo soy Pedro dice yo lo voy a meter a la prueba no lo voy a probar si tú dices que tú eres dime que camine se la puso muy fácil a Jesucristo ok ven yo creo que ha sido una experiencia no sé si algún otro haya tenido esa experiencia de Pedro de caminar sobre el agua la ley de la gravedad se hizo a un lado y él empezó a caminar pero cuál fue el enemigo de Pedro el miedo y cuando empezó a caminar feliz contento y de pronto ve las olas el viento la oscuridad y dice la Biblia que empezó a hundirse y Jesucristo y ya no hay hay veces nosotros cambiamos el momento de adoración por un momento de lamento porque se nos mete en la mitad el miedo en un momento de darle gloria a Dios estoy estoy caminando sobre el agua las leyes naturales por un momento se hacen aparte y yo puedo caminar y me estoy acercando al maestro el Dios del antiguo testamento está diciendo que está con nosotros en este momento y que su poder es absoluto y él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos yo estoy de frente del eterno era un momento de adoración pero se mete en medio el temor y el temor cambia el momento de adoración y cuando cambia el momento de adoración hay un momento de angustia oh Señor sálvame que perezco más nuestro Dios es así bueno de todas maneras que él escuchó el clamor de Pedro y extendió su mano y lo sacó pero Pedro se tuvo que regresar caminando hasta la barca o no sé si nadó no sé pero se tuvo que regresar a la barca yo no creo que haya tenido necesidad de caminar al lado del maestro perdón de nadar cuántas veces se nos cambia la adoración por la angustia porque tenemos miedo y me gusta este programa es un programa de celebración de 15 años yo realmente cuando llegué a España yo nunca me imaginaba ser partícipe de algo como esto y se nos presentaba quizás perdónen españoles ustedes como algo como una tempestad para vencer como algo que era imposible y varias personas yo recuerdo que le marco mano marco nos decía y nos dicen que si queremos triunfar en España tenemos que cambiar nuestra doctrina tenemos que cambiar la posición de Jesucristo que acá que acá no están acostumbrados y veíamos como una tempestad pero cuánto alivio nos ha dado Dios cuando en medio de esa tempestad se presenta y dice mucho gusto yo estoy acá en Europa yo estoy acá y hemos tenido miedo muchas veces y nos sentimos que nos hundimos muchas veces pero la mano del eterno ha sido fiel en todo momento cuanto alabamos a Jesucristo aleluya habría muchas cosas para contar para recordar yo me recuerdo una vez en Málaga desesperado Dios ha metido una pasión en mi corazón por los europeos sin desvalorizar a ningún otro somos la iglesia todos tenemos el mismo valor delante de Jesucristo y nos alegramos por cada bautizado pero Dios ha metido como ese desafío por los europeos y no queremos renunciar a él yo recuerdo que en ese desespero cuatro años donde no pasaba absolutamente nada un día yo me voy y le digo al señor si esta semana no pasa nada yo no soy capaz hermano Marco se va a quedar sin uno menos sin uno que esté a su lado habrán muchos más y mejores en un momento de desespero pero yo la llamo esa para mi fue la semana récord en esa semana Dios salvó tres españoles en una semana nos estábamos hundiendo no habían argumentos no había ministerio que valiese no habían aparentemente dones y se sentía uno en el desierto pero Dios en una semana y me llama uno con esa palabra graciosa del andaluz que todavía recuerdo pastor me voy a quitar la vida pero antes de quitarme la vida tú cosa piensas yo no antes de quitarte la vida ven a la iglesia y oramos por ti y fue a la iglesia a los cinco minutos Juan Cristóbal a los cinco minutos estaba ahí pasó ahora por mí oramos por él y al mes fue bautizado en el nombre de Jesucristo cuántas cosas para recordar cuántas cosas para celebrar para decir Dios ha sido bueno y es bueno y será hermano esta palabra que tenemos es maravillosa hace 15 días estaba predicando y me llamó mucho la atención a un grupo de italianos y se acabó el culto y se acerca a un italiano y me abraza llorando y me dice y me dejó una gran lesión me dijo pastor cuando usted predicaba toda mi alma lloraba pero pastor cuando usted dijo que leyéramos un pasaje de la Biblia y usted no habló sino que yo leí yo sentí que algo por dentro se destrozó que esa palabra entraba y yo le doy gracias a Dios porque no en nuestra predicación la protagonista en la palabra de Dios que vive y reina por los siglos no tiene cultura no tiene lenguaje no tiene idioma ella llega donde tiene que llegar y hace lo que fue mandada esto no es de los predicadores esta es la palabra viva pero volvamos a Pedro usted cree que el corazón de Pedro se quedó vacío después de esa experiencia yo personalmente yo respeto su posición quiero decirle la mía yo creo que no algo se quedó ahí fue lleno en ese momento no pero inició un recorrido ahí estaba atesorado o usted cree que cuando Pedro fue invitado con Juan y un tercero al monte de la transfiguración y ve aquel escenario maravilloso y Pedro toma la iniciativa porque eso tenía él a veces a ese hermano no hay que hablar nada Dios es autosuficiente y Pedro empieza a decir oh señor es bueno para nosotros estar aquí y hacer tres enramadas una para ti una para Moisés otra para Elías pero el señor empezó a hablar del cielo o sea el argumento de Pedro no es importante lo que es importante es lo que ustedes van a escuchar este es mi hijo amado a él oíd Pedro en estos momentos tus palabras sobran estás desubicado deja que el cielo hable que cuando el cielo habla hay un idioma claro y sencillo este no es cualquiera este no está a la altura de Elías de Moisés ellos desaparecerán pero a él a escuchar les hago una pregunta ¿será que Pedro se fue con el corazón vacío y Juan después de esa experiencia algo estaba pasando y yo creo hermanos lo que estamos viendo acá en España y fuera de España yo creo que para mí son destellos son como los primeros copos que se dejan ver pero que nos están anunciando estaba hablando con la hermana Luz Marina y hay veces hay mensajeros como que te ponen a pensar y de pronto un predicador se acerca y dice hermano usted no se preocupe es que Dios nos trajo acá a Europa no para salvar a los europeos sino para ser de testimonio y que ellos se pierdan pero vamos a pagar un precio de esta calibre vamos a llorar vamos a gemir y Dios va a hacer toda esta inversión para que los europeos se pierdan si ya están perdidos pero yo pienso que Dios está haciendo esta inversión porque tenemos y estamos involucrados en un proyecto de salvación no de perdición esto es un proyecto de salvación yo lo creo así y se fue Pedro del monte la transfiguración y Juan se fueron vacíos perdieron el tiempo y podemos hacer un recorrido que hoy no terminaríamos pero quiero llevarlos para mí o será que cuando Pedro negó al maestro yo quiero hoy entender un poco a Pedro Pedro tenía un problema estaba un poco mirando y había una situación que le hacía una mala jugada y era el miedo el miedo lo desubicaba y eso el enemigo es como el entrenador cuando va perdiendo la partida toma nota Pedro tiene un problema el miedo es un hombre osado ese hombre ama a Jesús ese hombre es especial pero ese hombre tiene un problema tiene miedo y vamos a trabajar ahí de una forma especial tanto miedo que lo negó tres veces y no lo negó delante de la guardia no lo negó delante de un ejército imponente delante del imperio romano no usted cree que Pedro se quedó vacío cuando él va a la distancia y lo niega y Jesucristo lo guarda lo mira perdón se me vino la palabra en italiano lo mira y dice la Biblia que Pedro se fue y lloró usted cree que una persona vacía llora usted cree que una persona sin sentimientos sin valores llora en Pedro había algo ni él mismo era consciente lo que había en él y yo me atrevo a decir aquí hay personas que no han hablado en lenguas pero eso no quiere decirle que estén vacías estamos en un proceso estamos caminando estamos aprendiendo usted cree usted cree que el corazón de Pedro quedó igual después del escenario de la cruz hermano eso tuvo que pero el escenario que realmente casi que lo lleva al último al penúltimo nivel cuando se fue para la tumba y se fue con Juan pero en ese momento rompieron un poco la sintonía porque Juan no dejó atrás pero Juan no entró pero Pedro no resistió y entró hablar perdónenme un momento culturalmente cada uno tenemos experiencia en nuestros lugares a mí me gusta mucho Roma históricamente porque a mí Roma me saca de mi escenario me saca de mi tiempo y me coloca en otro tiempo en otro escenario y quién no sabe qué pasó en el Coliseo quizás hay edificaciones mucho más imponentes bonitas modernas pero es que ese escenario es especial aunque es un escenario que nos habla de injusticia que nos habla de muerte pero ahí pasaron cosas aunque pasaron también cosas hermosas testimonios de parte de Dios gente que decía nosotros no somos el espectáculo para ustedes nosotros somos hijos del Dios viviente y no ahogará nuestro canto con la amenaza del dolor y del sufrimiento es un escenario importante o cuando se va al circo máximo un lugar que no tiene nada actualmente pero dice este fue el circo máximo y ahí se ve la la arandela donde estaba construido un estadio para doscientas mil personas en ese tiempo donde cogían los caballos en dirección opuesta y reventaban los cuerpos el lugar más sanguinario más que el coliseo y uno va allá y dice es que aquí pasó algo así no hayan ladrillos así no hayan gradas pero aquí hubo algo y eso lo hace importante entonces Pedro no se queda fuera yo me voy a meter en el escenario y ya el coliseo se queda pequeño y ya el circo máximo pasa a un segundo plano Pedro dice me voy a meter y por primera vez Pedro no quería ver al que siempre quería ver es tremendo la respuesta nuestra la alegría nuestra hemos visto a Jesucristo lo hemos visto resucitado decían los otros que decepción para Pedro entrar a la tumba encontrarse con el cuerpo lo último que quería ver Pedro en ese momento era el cuerpo del maestro y él se entra ya al lugar del escenario quizá la tumba no ofrece así un valor arquitetónico pero lo que pasó ahí le da un valor único allá inicia o podemos decir que es casi la culminación de lo que nosotros tenemos si no hubiese habido muerte sin vida dice el apóstol Pablo seríamos mentirosos estaríamos engañando a todo el mundo seríamos dignos de misericordia no tendríamos esperanza pero Pedro Pablo tienes que darte una vuelta por la tumba y él se va entra y a quien encontró no está que alegría no está no está no está es de las pocas veces no sé la única vez que se celebra porque Jesucristo no está ha resucitado ha resucitado no está no tiene parte con los muertos acá se combatió la muerte y la vida este es el escenario más importante pregunta salió Pedro vacío del sepulcro ustedes que dicen hermano eso eso es un nivel muy alto eso es un voltaje muy grande porque quiero entrar en la parte final que es lo que Dios ha puesto en mi corazón que es ser llenos y yo los invito a mirar llenura en un proceso llenura en un peregrinaje llenura en una fidelidad llenos en una esperanza llenos en una motivación en un objetivo yo sé que acá no está este tipo de personas que habla pero yo he conocido personas que han hablado en lenguas y no están llenos no están llenos y se colocan en la colina estoy lleno pero que el pastor no me hable estoy lleno pero no cuenten conmigo estoy lleno pero yo hablo en lenguas pero no perdono y están llenos porque han mirado el evento de ser lleno del Espíritu Santo lo han aislado y esto no es aislarlo esto es uno meterse allá aquí estoy caminando casi me hundo pero él me sacó aleluya hay hay hermanos por favor no me malinterpreten porque es un tema un poco a veces hay hermanos que están siendo llenos Pedro estaba siendo lleno lleno y negó al Jesucristo está en el proceso Jesús no lo perdió entonces la Biblia dice cuando dijo Pedro y Juan no podemos dejar o sea no podemos yo quiero que hablemos este no podemos de dos en dos áreas quiero hacerme entender hay cosas que yo no puedo hacer pero las hago cierto de pronto me cogió la tarde para ir al culto y no hay nadie en esa calle y si no y hay un semáforo en rojo uy pues que yo no puedo uy pero es que tengo que ir a abrir la iglesia yo no lo estoy justificando para el semáforo en rojo tú amanaste que pagar la multa pero usted no podía cruzarse ese semáforo en rojo pero supe el semáforo en rojo no podía bajo una ley si pero hay otro no podemos entonces quiero que entremos en eso porque hay quienes predican a Cristo porque no podemos porque él me dijo y no puedo porque pertenezco no puedo dejar de hablar porque pertenezco al comité de evangelismo el hermano Marcos ha confiado en mí y tengo que hablar y si no podemos no no sirve mucho no es efectivo pero si usted va por ejemplo en un camión en un descenso se le apaga el auto es automático se le van los frenos usted tiene que frenar pero que pasa no puede usted perdió en ese momento el poder de decisión en ese momento usted dice no puedo frenar o sea estoy fuera de control entonces ese no podemos quiero como transmitirlo de parte de Dios por lo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón no estamos aquí bajo el yugo de una presión no estamos bajo el yugo de un miedo de un temor entendemos por ahora que hay mayor número de pueblo sudamericano pero usted puede regresar y muchos han regresado pero yo los invito a que entre donde entró Pedro a perder el control eso fue lo que le pasó a Pedro como el que pierde el control del camión me voy a morir no puedo hacer nada no me sirve mi estática no me sirve el estudio no me sirve en la carrera que he hecho como camionista no hay nada que pueda aplicar en este momento estoy abandonado Pedro primero temía la opción de decidir y el miedo le he juzgado una mala entonces el enemigo sabía a este lo atemorizamos una vez por ahí había una mujer que lo amedrantó y le dijo que no hablara más vamos a volver pero vamos a ponerlo un poco más durito como dijo el hermano Ramiro ayer vamos a meterle a esta gente del gobierno vamos a meterle gente religiosa vamos a meterle gente que lo intimide y Pedro que dijo es que esto se me escapa de las manos es que así yo quiero irme para atrás no puedo así yo quiero frenar el camión no soy capaz perdí el control la iglesia debe perder el control en ese aspecto y entrar bajo el control del espíritu de Dios aleluya Pedro de pronto yo entiendo la posición de ustedes quizás podemos negociar pero es que yo no puedo negociar con ustedes es que yo no puedo meter el nombre de Jesús ponerlo aparte es que ya no es una decisión mía es que ustedes me conocieron semilleno ustedes se burlaron de mí en el proceso pero yo ya llegué allá al aposento alto aleluya esto del aposento no es un accidente no es un programa aislado que se inventa la iglesia no ellos se fueron para el aposento y yo lo miro así se puede mirar de muchas formas más que hizo el espíritu santo como que le dio ese valor a cada información que estaba dentro de Pedro dentro de Juan cuando una persona está desapercibida uno le puede hablar resurrección y eso no pasa nada uno le puede hablar espíritu santo y así eso es para él pero cuando viene el espíritu santo potencializa esa información y vino el espíritu santo sobre Pedro sobre los 11 y sobre los 120 y empezó a darle un valor a cada información a cada información cuántas cosas nos han hecho llorar cuántas cosas no hemos comprendido y cuántas veces nos hemos lamentado delante de Dios pero cuando viene el espíritu y empieza a ministrar nuestras vidas empieza a potencializar y empieza a darnos la orientación y es en el momento en que nosotros decimos ahora entiendo que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien estos son los que han sido llamados hemos sido llamados de parte de Dios y en España y en Europa estamos los que hemos perdido el control hemos llorado los que están lejos hemos renunciado a principios hemos querido regresar a otros lugares hemos querido mejores garantías pero perdimos el control no somos capaces nos abandonamos en Dios y Pedro dijo yo perdí el control ese hombre que controlaba su vida no existe más porque ahora yo soy lleno quien lo entiende lleno del Espíritu Santo no fui lleno en la convención no yo recorrí yo estuve yo entré yo lo vi yo lo toqué lo que han visto nuestros ojos lo que han palpado nuestras manos el verbo de vida hecho carne aleluya usted quiere adorar a Dios y acá está el Espíritu de Dios que va a potencializar esas experiencias suyas aquí está el Espíritu de Dios acá está el Espíritu de Dios si usted quiere darle libertad al Espíritu de Dios o si quiere escucharme dos palabras más quiero compartir y terminar entonces los gobernantes dijeron esto lo solucionamos fácil Pedro es miedoso amenacémoslo problema solucionado lo metieron al calabozo y el miedo renunció este hombre superó el miedo pero hay una cosa que él no logrará superar el dolor el miedo a la soledad el miedo a abrir un local y que nadie llegue el miedo en que quizás Dios no nos va a escuchar el miedo en que la gente se va a reír pero cuando alguien logra vencer ese miedo porque ese miedo está en poder del eterno del nuestro Dios entonces el enemigo viene entonces te voy a herir con el dolor y vas a llorar y te vas a lamentar pero sucede algo hermano extraordinario cuando cuando empiezan cuando empiezan a golpear a Pedro y a Juan ellos que me pusieron a llorar es que Europa es muy duro hermano es que aquí no se puede hermano nos están golpeando es que van a sacar estas leyes es que van a colocar estas otras y nosotros que vamos a hacer y nos está doliendo hermano pero ellos no hicieron ellos vieron como una metamorfosis a ver no lo entiendo cada golpe que me dan yo doy gloria a Dios donde está el miedo donde se camufló Pedro estaba lleno el miedo no tenía lugar en la vida de Pedro ni de Pablo ni de ninguno el dolor se había ido y ellos se presentan diciendo hemos tenido el privilegio más grande que un ser humano tiene que cosas visto el tercer cielo no hemos sido vituperados golpeados maltratados por causa del evangelio de Jesucristo el miedo me decía y el dolor me decía cállate vete a tu lugar coge las redes mas yo estaba lleno y lleno y el Espíritu Santo me decía habla 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 lo que has visto lo que has escuchado maravilloso vamos a hacer una oración vamos a estar en pie por favor yo invitar a alguien que vamos a perder el miedo en el buen sentido de la palabra Europa amén vamos a perder el miedo a la soledad no existe él está con nosotros y dos somos compañía vamos a perderle miedo al dolor porque lo que nos duele es que ellos no conozcan a Dios no el maltrato que venga hacia mí entonces Pedro dijo lo siento gobernantes autoridades no podemos dejar no podemos dejar de decir lo que hemos visto lo que hemos escuchado pero porque Pedro porque yo perdí el control de mi vida ahora el control de mi vida está bajo el Espíritu Santo Europa necesita una iglesia bajo el control del Espíritu de Dios aleluya vamos a orar yo voy a invitar a alguien o yo no el Espíritu de Dios que quiera hoy poner el miedo en la presencia de Dios y si quiere venir acá y arrodillarse o igualmente Dios allá también puede hacer cosas quien está padeciendo quien tiene un dolor que está diciendo no soy capaz no puedo hasta aquí llego diario que intento hacer algo me duele quien quiere poner ese dolor en la presencia de Dios y dile Señor yo quiero ser lleno yo quiero ser lleno no lleno de mí mismo lleno de ti Señor vamos a hacer una oración para así entregar este este pulpito los pastores todos misioneros vamos a orar aleluya acá está acá hay dones acá hay cosas maravillosas de parte de Dios pierde el control pierde el control dile quiero perder el control quiero perder el control Señor que estar bajo estar bajo la unción bajo la unción la dirección de tu Espíritu Santo Señor el dolor no me puede agobiar no me puede orientar no me puede ser como una señal de vida no Señor yo me abandono yo me pierdo hoy en ti yo me pierdo